y qué tal amigos del canal bienvenidos a un nuevo unboxing y review pues colecciones rba nos vuelve a sorprender esta vez con la colección de videojuegos legendarios tenemos como primer número super mario todo empezó con mario este es el primer fascículo de esta colección que tendrá varios libros de videojuegos legendarios aquí podemos ver algunos títulos viene sonic resident evil tome rider celda final fantasy y aquí más o menos tenemos ya acomodados los libros yo cuento 1 2 3 4 5 6 7 8 alrededor de 11 entregas la próxima va a costar 200 pesos y será la leyenda de celda este librito en color verde dice que son edición de calidad de coleccionista cubiertas en geltex tintas metálicas con un diseño espectacular pues si ustedes no vieron el video anterior de sherlock holmes les puedo decir que la cubierta de estos libros tiene muy buena calidad pero vamos a ver en esta ocasión que nos trae esta entrega de super mario así que pues vamos a abrir recuerden que esta primera entrega cuesta 50 pesitos yo lo conseguí en un puesto de revistas de aquí de mi ciudad pero me imagino que también lo van a vender en tiendas zambors para si se quieren dar una vuelta ahí está la información pues no se diga más vamos a abrir este librito pues no se diga más pues no se diga más bueno pues no se diga más bueno Bueno, vemos que trae un folleto Y vean la nubecita de Mario Aquí los detalles brillantes Pues sí, nada de qué quejarse de la portada Es idéntica al material de la colección anterior De este colecciones RBA Aquí está Pero primero vamos a ver este folleto Que me ha gustado mucho, que trae esta arcade Y dice, lleva tu pasión por los videojuegos al siguiente nivel Vean, trae aquí Todo sobre los videojuegos de nuestra vida Vamos a abrirlo Y trae una línea del tiempo Desde 1970 Que fue la Atari Hasta 2020 Con la Nintendo Switch Vean qué monada Tenemos ahí el Super Nintendo La NES Tetris Juegos como Mario Sonic Street Fighter Gran Turismo Resident Evil Minecraft Super Mario Galaxy FIFA Pokémon Elden Ring Tenemos varias cositas Vean ahí la Xbox La primera Xbox Y bueno Esta linda Esta línea del tiempo Como para tenerla en tu pared colgada Si eres un verdadero fan Si eres un verdadero fan gamer Yo creo que esta línea del tiempo te va a encantar A mí me tocó A mí me tocó más o menos de aquí del 89 Que es de donde empezó la Game Boy Y después brincamos a la Playstation Y todavía me tocó el Super Nintendo Fueron las consolas que yo jugaba de niño Y ahora pues ya estoy con la Xbox One Pero bueno amigos Dice aquí En una colección única Escrita por especialistas Y chequense Aquí están las primeras entregas Por si tenían duda De cómo van a ir saliendo Este es el orden En el que van a ir saliendo Ok Pues ahora sí Vamos a ver Qué contenido nos trae Este librito Vean la primera página Este acabado Y empezamos con videojuegos legendarios Ok Tenemos el índice Dice el fontanero más universal Revolución de salto Mario se hace portátil Explosión de color Revolución de las 3D Ok Pues nos dice que tiene aproximadamente 136 páginas Vamos a ver si es verdad Miren empieza contándonos un poco De en cuántos juegos ha aparecido Mario Todo lo que se ha vendido con el primer título Que Super Mario Bros empezó en la NES Esta consola NES Aquí tenemos más información Cronología Miren dice aquí parte 1 La revolución del salto Orígenes de Mario Y aquí está Ok Dice de carpintero a fontanero Vamos a ver si tiene algunas hojitas a color Super Mario Land Este fue el que me tocó a mí Super Mario World Para la Nintendo Para la Super Nintendo Chéquense Dice Super Mario Una historia en imágenes Qué bonito está esto Tiene aquí personajes principales Y esto es como una línea del tiempo De el mismísimo Mario Bros Ven ahí vienen los Bowser El Mario del Super Nintendo Y el Mario me parece de Nintendo 64 Ok Qué bonito Tenemos aquí la era de 8 bytes Que está aquí Super Mario Tenemos este Pues sí, el primero Mario Bros Ahí está Aquí está Aquí está el Super Mario 3 Este era mi favorito De niño era mi favorito El Super Mario 3 Aquí tenemos En Game Boy Y en la Super Nintendo Cómo olvidar El Super Mario World Aquí el escenario De los fantasmitas De Wu Yoshi Island Juegazo El Yoshi Island También de mis favoritos Y acá tenemos Ya la Nintendo 64 Con Super Mario 64 Juegazo también Y vean que viene Bastante texto Para ustedes Si son muy gamers Pues supongo que les va a entretener Demasiado Lastimosamente Pues no viene Con tantas imágenes Aquí vemos Algunas De las ventas Que dejaron Cada uno de los títulos De Super Mario Y bueno Pues ahí está amigos La verdad está chulo Está bonito A mí la verdad Me encantaría Que me viera más Más ilustrado Con imágenes Pero por 50 pesitos Me parece Adecuado Pues bueno amigos Nos vemos En el próximo video Regálenme un like Y sobre todo Suscríbanse Mucho gusto En saludarlos Adiós Chau Chau Chau